El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la licitación para el Tren Maya saldría a más tardar el mes próximo, proyecto que tendrá tres modalidades con una inversión de entre 120.000 y 150.000 millones de pesos. Al encabezar la entrega de apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra, expuso que el Tren fomentará el turismo e impulsará el desarrollo económico en la región sureste del país, además de que ayudará a difundir la riqueza cultural de México. Maquiladoras se van de Matamoros tras 42 días de paros y huelgas aseveró que Calakmul es como el Nueva York de los mayas. De lo más bello que hay, pero poco conocido, me gustaría que se conociera más y que lo conociéramos los mexicanos primero, agregó que en esta ciudad, es muy probable que aquí estén los talleres del Tren Maya, además de que el proyecto también impulsará que los turistas que visitan los destinos de Sol y Playa de Cancún y la Riviera Maya se adentren a los sitios arqueológicos de esta región del país. Con descuento se vende auto de EPN en subasta en el acto realizado en el recinto ferial de la ganadera, el mandatario convocó a ciudadanos y autoridades locales a que se organicen excursiones al Centro Arqueológico de Calakmul, cuidando el medio ambiente, para el disfrute de los mexicanos. Acompañado también por la secretaria de Bienestar, María Luisa Alvarez, destacó que, es algo excepcional, pero poco conocido, a mí me gustaría que se conociera más y que sobre todo lo conociéramos los mexicanos primero. ¡Suscríbete al canal!